¿Qué es el Ministerio de Consumo? Con las dificultades, pero también las ventajas que esto supone a la hora de implementar políticas públicas nuevas o con diferente perspectiva. Y un Ministerio de Consumo, que simplemente señalo, tiene competencias en tres ámbitos. Tiene competencias en ámbito del juego online, de tal forma que introducimos a las personas que realizan prácticas de juego online dentro del ámbito de protección de la normativa de consumidores y usuarios, algo que quedaba un poco descolgado en el pasado. En segundo lugar, tiene las tradicionales competencias en materia de políticas de consumo y de protección de los derechos de las personas consumidoras. Y en tercer lugar, tiene también una nueva competencia, que es la presidencia de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, que es muy relevante, o por lo menos lo que intentaré señalar ahora, en lo que tiene que ver con el fomento de un consumo sostenible. Durante la pandemia, básicamente, hemos visto o estamos viendo que se consolidan dos prácticas. Uno es el recurso al e-commerce o al comercio electrónico, a las compras online, evidentemente, dado que hemos vivido también una situación de confinamiento. Pero, por otro lado, también, otra pauta que a nosotros nos parece muy interesante, que es que se está fortaleciendo el consumo de proximidad, es decir, el consumo en las pequeñas tiendas de nuestros barrios, en las librerías, en las tiendas de alimentación, incluso en los restaurantes, con el tema del servicio a domicilio, etc. Bueno, yo aquí ya señalo un primer reto, una primera clave, es la necesidad de conciliar estos dos tipos de consumo y cómo esto no puede suponer ningún perjuicio, sino todo lo contrario, para la garantía de los derechos de los consumidores. Es decir, yo creo que consumo online y consumo de proximidad y la forma de compaginar esto va a ser uno de los retos del futuro. También es interesante porque, fijaos en nuestra opinión, quien primero ha visto la necesidad de proteger estos nuevos ámbitos de consumo ha sido la Comisión Europea. Una cosa un tanto extraña, ¿no? Es decir, como suele funcionar habitualmente en las instituciones europeas, que también conocéis en esta comunidad. La Comisión Europea llevaba años, los años anteriores, trabajando en una nueva agenda del consumidor, ¿vale? Y finalmente la agenda del consumidor se aprobó por la Comisión en noviembre de 2020 y en un ejercicio de agilidad realmente reseñable, la Comisión fue capaz de girar, digamos, la agenda, el documento que tenía previsto sobre estas nuevas prácticas de consumo o los efectos que la pandemia ha producido sobre los derechos de los consumidores, ¿vale? Yo os animo, si no lo habéis hecho, a que le echéis una lectura a esta nueva agenda del consumidor en noviembre de 2020. Será el instrumento que guíe las políticas europeas de consumo hasta el año 2025 y os aseguro que también va a ser el instrumento que guía a este ministerio. Porque introduce algunas perspectivas muy interesantes en la línea, yo creo, de lo que se está hablando. Introduce, en primer lugar, la necesidad de que los consumidores, o sea, no solo, digamos, esto va de suyo, no solo la necesidad de establecer mecanismos que refuercen la protección de los consumidores, especialmente de los más vulnerables, sobre esto hablaré un poco más adelante, sino que además introduce la necesidad de hacer, de empoderar, si me permitís el palabra, ¿vale? O de hacer activos a las personas consumidoras en la transición ecológica y en la transición digital. Por lo cual aquí, fijaos cómo ya estamos conectando consumo, modelo de consumo con modelos de producción. Y esto nos parece especialmente relevante. En cuanto a transición ecológica, la agenda del consumidor se alinea con otras políticas europeas y también del gobierno de España, como es el caso nuestro, la estrategia de economía circular. Y lo que nos empieza, lo que, digamos, lo que la Comisión Europea nos propone es que avancemos en índices de reparabilidad de productos, es decir, que vayamos hacia un modelo de reparación y no de compra, ¿vale? Que avancemos también en políticas que enfrenten la hostolescencia temprana, que evitemos también las políticas de greenwashing, ¿bien? Es decir, nos coloca hacia una perspectiva, yo creo, en línea de lo que señalaba antes, de lo de ese 12. Y algo similar con relación a la transformación digital. Lo que nos pide aquí la Comisión es que los consumidores seamos partícipes de esta transformación, pero sin dejar a nadie atrás. Es decir, que no tengamos esta visión, una visión un tanto del consumidor como una persona que es capaz de comprender inmediatamente las condiciones de un contrato, simplifico, ¿vale? O de darse de alta o baja en un producto, sino que por favor atendamos a aquellas personas que por sus circunstancias, condiciones o características puedan estar en una situación de desigualdad o de desprotección en una relación de consumo. Aquí la Comisión Europea nos pide a los Estados miembros que regulemos la figura del consumidor vulnerable, de la persona consumidora vulnerable. Y esto es algo que nosotros, cuando hemos llegado al Ministerio, nos hemos dado cuenta que era un grave déficit de nuestro sistema legal. La legislación española de protección, la legislación básica, no la autonómica, la básica de protección a personas consumidoras y usuarias, no tenía, carecía de una definición de lo que es una persona consumidora vulnerable. Esto lo hemos resuelto, lo hemos resuelto además por vía de urgencia, y hemos incorporado recientemente, a principios de este año, en la legislación española la definición de la persona consumidora vulnerable y la habilitación legal para que después, tanto la normativa sectorial, estoy pensando en telecomunicaciones o en servicios financieros, que son sectores donde existe razonablemente un número amplio de personas que puedan estar en una relación de consumo en situación de vulnerabilidad, que decía, vuelvo al hilo, que bien la normativa sectorial o bien la normativa autonómica está obligada, está mandatada a desarrollar políticas que tengan, presten especial atención a las personas consumidoras vulnerables. Una cuestión más sobre la persona consumidora vulnerable, superamos también, de nuevo también de la guía de la comisión, una visión un tanto tradicional de la vulnerabilidad. La vulnerabilidad tradicionalmente se relacionaba con circunstancias económicas, quizá con circunstancias sociales, pero esto, digamos, los estudios y los datos demuestran que no es así. Es decir, por resumirlo en una frase sencilla, todas y todas podemos ser una persona consumidora vulnerable en una particular relación de consumo y no serlo en otras. Podemos serlo por razones de educación, porque no llegamos a comprender los términos de un contrato, por ejemplo. Podemos serlo por razones geográficas. Pensemos, por ejemplo, en la carencia de bienes y servicios en una buena parte de lo que llamamos la España vaciada. O también podemos serlo por razones de discapacidad. Pensemos, por ejemplo, en el etiquetado y personas que tienen una discapacidad visual. Nosotros, en definitiva, pensamos que otro de los retos del consumo para el siglo XXI será ajustar bien nuestras políticas de atención a las personas consumidoras en situación de vulnerabilidad, teniendo en cuenta que es un concepto mucho más amplio de lo que en un principio o tradicionalmente podría pensarse. Otra cuestión, y he prometido que iba a ser breve en la introducción y espero cumplirlo, otra cuestión es la necesidad de dar un enfoque integral a las políticas de consumo. Es decir, que también un poco rompamos la vieja idea de que las políticas de consumo son única y exclusivamente protección de los derechos de los consumidores, que lo son, por supuesto. Tradicionalmente es a lo que los órganos administrativos, tanto estatales como autonómicos, han dedicado a las políticas de consumo. Pero es necesario que, además, encaucemos también las políticas públicas hacia generar o proponer nuevos modelos de consumo. Un modelo de consumo que voy a reducir, y posiblemente simplifico mucho y pido disculpas por ello, voy a reducir en tres adjetivos. Un modelo de consumo que sea responsable, saludable y sostenible. Esto es un poco el enfoque integral que pensamos que las políticas de consumo deben tener en el siglo XXI. Un modelo de consumo responsable. Antes hablaba de esa transición ecológica a la que nos llama la atención la Comisión Europea y de que busquemos efectivamente modelos de consumo basado en la reparabilidad de los productos, en evitar la obsolescencia, en un consumo desaforado de los mismos, no solo por una cuestión de salud individual o de beneficio económico del consumidor, sino sobre todo también por la salud del planeta. Es decir, por intentar alcanzar un modelo de producción responsable, como dicta el ODS número 12. Consumo saludable. En este sentido, es muy importante también y por eso es especialmente acertado, desde mi punto de vista, que la Agencia de Seguridad Alimentaria y Nutrición haya pasado a depender del Ministerio de Consumo y no se separe de las políticas de consumo. Y aquí lo que es importante, perdóname que me detenga un minuto aquí, es que señale un problema de salud pública que tenemos en España. En España tenemos un problema de obesidad y de sobrepeso infantil que es que ha alcanzado los niveles de un problema de salud pública. Simplemente doy un dato. Según el informe Aladino, que es un informe que se realiza cada cuatro años en escolares entre seis y nueve años elegidos en todo el Estado, según el informe Aladino de 2019, tenemos que cuatro de cada diez niñas y niños que están entre seis y nueve años padecen sobrepeso o obesidad. Cuatro de cada diez. Es realmente una cifra enorme y una cifra que nos obliga a nosotros, como a todos los actores, por supuesto, para nosotros como Ministerio de Consumo, a abordar una política de reducción de los hábitos de consumo que llevan a esa obesidad y a ese sobrepeso. Además del dato en sí, hay un factor social que también es terrible y que este gobierno no puede tolerar, y es que el doble de esa obesidad y ese sobrepeso se produce en escolares con familias de bajos ingresos con relación a niños con familias de altos ingresos. Esto nos obliga a adoptar una política de alimentación saludable, sobre todo dirigida a niños y a niños, en tres ámbitos. En ámbitos de etiquetado, en donde tenemos otro déficit importante. En ámbitos de publicidad, hay que revisar la publicidad y los mensajes que nuestras hijas e hijos reciben por los medios televisivos y cada vez más por las plataformas, redes sociales, servicios de distribución de videos, por internet. Y también tenemos que revisar, algún paso hemos dado ya en este sentido, aunque no es suficiente, tenemos que revisar nuestras políticas de fiscalidad. porque lo que la OMS nos lleva demostrando desde hace años es que actuando sobre etiquetado, fiscalidad y publicidad, conseguiremos reducir este, insisto, problema de salud pública, que es la obesidad y sobrepeso infantil que tenemos en España, muy superior al de los países de nuestro entorno europeo. Bueno, yo creo que simplemente me quedaría, plantearía dos ideas, dos ideas un poco como resumen. La necesidad de vincular las políticas de consumo con las políticas del modelo de producción, ¿vale? Para, en caso contrario, no vamos a poder avanzar hacia la sostenibilidad del planeta y la lucha contra el cambio climático. Y, en segundo lugar, un segundo reto o clave es la, digamos, la necesidad de realizar políticas integrales de consumo, dirigidas, como decía, en estos tres adjetivos, ¿no? responsable, saludable y sostenible. Y meto la cuña final y prestando especialmente atención a modelos o personas, que somos todas y todos, porque en definitiva un consumidor no es algo más, no es nadie más que un ciudadano al que le asisten unos derechos adicionales por una relación de consumo, ¿vale? Prestar la atención especial y no dejar atrás a personas que puedan estar en situación de vulnerabilidad en relaciones de consumo y que les lleven a adoptar decisiones que no estén basadas en sus propios criterios.